¿Les apetece huir del frío de estos días? Les proponemos una ruta por la costa tropical, en el poniente granadino. Un enclave en el que crecen mango, chirimoyo y aguacates y con una oferta turística amplísima. Les invitamos a coger un barco escoltado por delfines, visitar una bodega de ron y sus antiguas fábricas de azúcar o disfrutar de playas con Sierra Nevada como telón de fondo. 320 días de sol al año, con una temperatura media de 20 grados, son las cartas de presentación de esta comarca granadina que bien podría estar en otras latitudes de otros continentes. Es la fértil costa tropical que se asoma al mar de Andalucía, donde brotan cultivos subtropicales imposibles en otros rincones de Europa. Un microclima mecido entre el cálido Mediterráneo al sur y protegido al norte por las blancas moles de la cercana Sierra Nevada. A este clima tan benigno y estable se adapta fácilmente casi cualquier planta de casi cualquier lugar, lo que permite una agricultura global. La costa granadina es un auténtico vergel subtropical. La ferocidad de estas tierras y la bonanza del clima han permitido el cultivo y desarrollo de especies vegetales, exóticas, que a lo largo de la historia han ido llegando desde Asia, África, América y Oceanía. Lo vemos en el Parque del Majuelo, en Almuñeca. Atraídos por los abundantes recursos naturales, los fenicios, primeros colonizadores, importaron el viñedo y el olivo, que después los romanos extendieron y perpetuaron por casi toda la península. Una segunda oleada de cultivos llegó de manos de los árabes. Plátano, melocotón, albaricoque, granada, níspero, higo, cítricos, membrillo, berenjena, alcachofa, cebolla, azafrán, zanahoria y un larguísimo, etc. Lo vemos en este jardín nazarí que han recuperado en Vélez de Benaudaya. Lo llaman el generalife chico. Es una finca agrícola y un espejo del Edén musulmán. Agua, paz y exuberantes cultivos afroasiáticos conforman este jardín que colma los cinco sentidos. Una reliquia que nos legaron esta cultura y de la cual hoy en día todavía aprendemos muchas cosas y nos beneficiamos en el tema de cultivos, de regadío. Hoy en día lo explotamos para el turismo y para hacer conocer a esta cultura y la importancia de esta cultura en la configuración de nuestro pueblo, de nuestras costumbres y de nuestra alimentación. La tercera oleada de cultivos foráneos llegó desde el Nuevo Mundo tras la conquista española. Mango, chirimoya y aguacate saltaron el charco para adaptarse a la costa de Granada y Málaga, el lugar del continente europeo más parecido al trópico americano. La chirimoya la tenemos aquí desde hace unos 350 años que la cayeron nuestros antepasados que fueron a Nuevo Mundo. A nivel mundial somos el primer productor. En la costa es el único sitio donde se cultiva aquí. Y a día de hoy la chirimoya es un motor fundamental en la economía de la costa tropical, porque puede estar dando alrededor de 3.500 familias directas e indirectamente que puedan vivir de este fruto. La chirimoya, además de motor económico, es seña de identidad de la costa granadina. Su presencia, como la de otras frutas subtropicales, inunda despensas y cocinas. De hecho, en la comarca ya llevan una década promocionando su consumo a través de jornadas gastronómicas que incluyen curiosas fusiones al paladar. Por la situación geográfica que nos encontramos, disponemos de unos frutos tropicales que son únicos que no se crían en otros sitios de toda Europa. Por ejemplo, los mangos y las chirimoyes, que hoy día tenemos aquí. Con el mango y las chirimoyes hemos elaborado aquí una lasaña de mango con una espuma de chirimoyes. Y a continuación vamos a preparar unas calopines a la crema de chirimoyes. Añadimos un poco de aceite de oliva, de aquí de granada, las calopines. Y a continuación vamos a flambear con un ron de aquí local. Añadimos la salsa de chirimoyes, o bueno, la pulpa de la chirimoyes. Unos espárragos de aquí de granada también, y un poquito de zanahoria. Para terminar nuestra propuesta vamos a hacer un postre de chirimoyes con un gelé de granada, un semifrío de chirimoyes. En las ricas vegas litorales de granada, los árabes aclimataron el cultivo de la caña de azúcar traída desde Asia. Agua, sol y un clima benigno convirtieron al reino nazarí en el primer exportador de azúcar. Durante los siglos XIII al XV prácticamente, el azúcar nazarí, el azúcar del reino de granada, monopolizó casi los mercados europeos y mundiales de aquella época. Tras la toma de granada, el cultivo se prolongó durante siglos, hasta su declive a partir del XIX, en favor de la caña de azúcar que los españoles llevaron al nuevo mundo. La última zafra, la cosecha de la caña, tuvo lugar en 2006, dando al traste con más de mil años de cultivo y convirtiendo en reliquias las viejas azucareras que plagan la comarca y que ahora se unen a través de una ruta de arqueología industrial. Herencia de aquel cultivo es esta bodega de ron. En ella nos cuentan que ahora importan la melaza desde la India, Egipto o Brasil para producir 40 millones de litros de ron al año. También se han abierto al turismo. Promueven visitas y degustaciones gratuitas a sus instalaciones de motril. Historia, tradición y nostalgia conviven en esta bodega que huele a miel, vainilla y roble. Poquito a poco se ha ido corriendo la voz y ha tenido muchísimos éxitos hasta el punto que a día de hoy tenemos más de 20.000 visitas y la gente creo que se va bastante contenta porque es la única bodega de ron visitable del continente europeo y aunque la caña a modo industrial se ha terminado, pero a modo turístico creo que tenemos algo muy interesante que ofertar. La costa tropical está salpicada de pequeñas torres y fortificaciones siguiendo la línea del mar. Formaban parte de un arcaico sistema de telecomunicaciones usado desde tiempos árabes hasta el siglo XVIII. Hoy puede recorrerse esta línea defensiva a través de una ruta costera. Había varias torres que se disponían estratégicamente a lo largo de toda la costa de tal manera que en caso de peligro, en caso de un ataque, podían avisar comunicándose por señales entre ellas a la fortaleza más cercana para avisar a sus habitantes que se refugiasen y además para poner en alerta el destacamento militar que hubiera. Una de esas poblaciones era salobreña. De raíz árabe, su laberíntico casco urbano se tiende en blanco sobre un peñón coronado por un majestuoso castillo. A poco más de 100 metros de altitud, esta fortaleza nazarí, el cárcel real, nos cuenta Domingo, fue transformada por manos cristianas entre los siglos XVI y XVIII. Por un lado, protege no solamente lo que era la villa o la medina islámica de Salobreña, sino que también desde aquí se controlaba un vasto y amplio territorio. No solamente toda la vega existente entre Motí y Salobreña, sino que desde aquí también, época islámica, se controlaba todo el vasto territorio de monte, de montaña baja que nos rodea. En este pintoresco pueblo andaluz, hay un turismo distinto al de Sol y Playa que habita en el dédalo de Callejas y Casas Blancas. Dos de ellas, en las faldas del castillo, funcionan desde hace una década como alojamientos rurales tras un arduo trabajo de rehabilitación. Era una casa muy vieja, en una sola planta, con el tejado prácticamente hundido, y yo la tiré abajo entera y la rehice nueva. La parte esta, además, está declarada bien de interés cultural, con lo cual la construcción en esta zona está muy mirada, me refiero a la carpintería tiene que ser de madera, las fachadas tienen que ser blancas, solamente se permite una cierta altura, las rejas tienen que tener un cierto modelo de reja y todas pintadas en negro, en fin, cultura interviene en toda esta parte del pueblo, puesto que se declaró eso, bien de interés cultural. Y ya que estamos en la costa tropical, vamos a navegar en un velero. Desde el Club Náutico de Motril, Antonio muestra una visión de la comarca poco conocida. Hola Antonio. Hombre, Álvaro, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Vamos a dar una vueltecita? Muy bien. La fachada marítima de la costa tropical no deja indiferente a nadie. Desde aquí, mar y montaña se dan la mano y ofrecen vistas increíbles. Hacemos realmente bastantes actividades, ¿no? Desde, puedo decir, desde salida al norte de África, recorrer lo que son los pabellones españoles, desde la isla de Perejil, Peñón de Vélez de la Gomera, alucema, en las chafarinas, etc. Estos ya son travesías un poquito de, a partir de dos o tres días, ¿no? Y luego, pues salidas diarias, pues sí que hacemos para ver cetáceos, ver delfines, ver atardeceres. Durante nuestra ruta náutica tuvimos suerte. Nos visitó una familia de delfines mular. Curiosos y amigables, a estos cetáceos les gusta nadar junto al barco. En paralelo, los acompañan varios minutos difíciles de olvidar. Y de pronto, desaparecen. Con una agradable sensación por haber compartido un rato de mar junto a los delfines, la última opción de nuestra ruta tropical es observar la caída del sol. Cuando el son de las olas y la refrescante brisa del mar, bien pueden evocar otros paraísos y un trópico más lejano, pero sin salir de casa.